¡Hola chicos! Bienvenidos a este nuevo video. Esto es Inglés Fácil con Alemania. En esta oportunidad aprenderemos sobre... Pronunciación de los verbos más regulares. Pronunciación de verbos regulares más usados. Bueno, entonces, antes de empezar a dar toda la lista de verbos regulares, primero necesitan saber que lo primero que vamos a pronunciar es el verbo en infinitivo. Seguidamente, pronunciaremos el mismo verbo pero en pasado simple o pasado participio. Recuerden que ya sea pasado simple o pasado participio, el verbo es el mismo. Y continuaremos indicando un ejemplo con el verbo regular en pasado. Fíjense aquí arriba chicos. Les puse las tres formas de pronunciar la ed final de los verbos regulares en pasado. Es por eso que cada vez que yo les mencione un verbo en infinitivo, les pintaré de color amarillo la letra que represente el sonido final del verbo en infinitivo. Así ustedes sabrán cómo es que deben de pronunciar la ed final del verbo regular en pasado. Ah, si ustedes quieren saber más sobre cómo debemos pronunciar la ed final de los verbos regulares en pasado, pues tenemos un video. Aquí les dejo la tarjeta del video y también se los voy a dejar en la descripción de este mismo video. Bueno, entonces, empecemos. Si se dieron cuenta, el sonido final del verbo es la T, por eso les pinté de color amarillo esta letra T. Así ustedes se darán cuenta que la ed del pasado de aceptar se pronunciará como una ed, ed. Entonces sería de este modo. Accepted, accepted, aceptó. Veamos un ejemplo. Elena accepted my invitation. Elena aceptó mi invitación. Pasemos al siguiente. Achieve. Achieve. Lograr. Si se fijan, el sonido final del verbo es la V, por eso les pinté de color amarillo esta letra V. Así se darán cuenta que la ed final del pasado de lograr se pronuncia como una D. Así que sería de este modo. Achieved. Achieved. Logró. Veamos un ejemplo. He achieved his purpose. Él logró su propósito. Continuemos. Act. 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 Actuar. El pasado de actuar. Acted. Acted. Actuó. Veamos el ejemplo. You acted irresponsibly. Tú actuaste irresponsablemente. Pasemos al siguiente. Add. Add. Añadir. El pasado de añadir. Added. Added. Añadió. Un ejemplo sería. She added more salt to the soup. Ella agregó más sal a la sopa. Pasemos a uno siguiente. Admire. 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 Admirar. El pasado de admirar. Admired. Admired. Admiró. Un ejemplo. The boss admired your courage. El jefe admiró tu valentía. Admit. Admit. Admitir. Pasado de admitir. Admitted. Admitted. Admitió. Un ejemplo. They admitted their mistake. Ellos admitieron su error. Advertise. Advertise. Anunciar. Pasado de anunciar. Advertise. 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 Anunció. Un ejemplo. I advertised my car. Yo anuncié mi carro. O yo puse un aviso para vender mi carro. Advise. 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 Aconsejar. Pasado de aconsejar. Advised. Advised. Aconsejó. Un ejemplo. He advised you to exercises. Él te aconsejó hacer ejercicios. Agree. Agree. Acordar. Pasado de acordar. Agreed. Agreed. Acordó. Un ejemplo. They agreed not to tell you. Ellos acordaron no decirte. Allow. 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 Permitir. Oh, este también termina en un sonido vocálico. ¿Ya se dieron cuenta? Es por ello que pronunciaremos la ed del pasado de permitir como una d. Sería. Allowed. Allowed. Permitió. Veamos un ejemplo. My mom allowed her to travel. Mi mamá le permitió viajar. Answer. Answer. Responder. Pasado de responder. Responder. Answered. Answered. Respondió. Un ejemplo. He answered incorrectly. Él respondió incorrectamente. Apare. Apare. Aparecer. Pasado de aparecer. Appeared. Appeared. Apareció. Un ejemplo. My mother appeared at the party. Mi mamá apareció en la fiesta. Arranged. Arranged. Arreglar. Pasado de arreglar. Arranged. Arranged. Arregló. Un ejemplo. She arranged her hair. Ella arregló su cabello. Arranged. Arrest. Arrest. Arrestar. Pasado de arrestar. Arrested. Arrested. Arrestó. Un ejemplo. The police arrested my cousin. El policía arrestó a mi primo. Arranged. 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 Llegar. Pasado de llegar. Arrived. Arrived. Llegó. Un ejemplo. I arrived at your house. Llegué a tu casa. Ask. Ask. Preguntar. Pasado de preguntar. Asked. Asked. Preguntó. Yo te pregunté primero. Avoid. Avoid. Evitar. Pasado de evitar. Avoided. Avoided. Evitó. Un ejemplo. I avoided that problem. Yo evité ese problema. Behaved. Behaved. Comportarse. Pasado de comportarse. Behaved. Behaved. Comportó. He behaved well. Él se comportó bien. Believed. Believed. Creer. Pasado de creer. Believed. Believed. Creyó. She believed in you. Ella creyó en ti. Belong. Belong. Pertenecer. Pasado de pertenecer. Belonged. Belonged. Perteneció. Belonged. Un ejemplo. This belonged to me. This belonged to me. Esto me perteneció. Blame. Blame. Culpar. Pasado de culpar. Blame. Blame. Culpo. Mario blamed you for everything. Mario te culpó de todo. Bless. Bless. Bendecir. Pasado de bendecir. Blessed. 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 Bendijo. Un ejemplo. God blessed my family. Dios bendijo a mi familia. Boil. Boil. Hervir. Su pasado. Boiled. Boiled. Hervió. Un ejemplo. I boiled my vegetables. Yo herví mis verduras. Breathe. Breathe. Respirar. Su pasado. Breathe. Breathe. Respiró. Un ejemplo. She breathed deeply. Ella respiró profundamente. Ella respiró profundamente. Brush. Brush. Sepillar. Su pasado. Brushed. Brushed. Sepilló. Un ejemplo. She already brushed her teeth. Ella ya cepilló sus dientes. call. Call. Llamar. Llamar. Su pasado. Called. Called. Llamó. Un ejemplo. His father called him. Su padre le llamó. Care. Care. Cuidar. Caired. Caired. Cuidó. He cared for his sick mother. Ella cuidó a su madre enferma. Carry. Carried. Llevar. Su pasado. Carried. Carried. Llevó. The bus carried 23 passengers. El bus llevó 23 pasajeros. Change. Change. Cambiar. Cambiar. Changed. Changed. Cambió. You changed the way you are. Tú cambiaste tu forma de ser. Check. Check. Revisar. Checked. Checked. Revisó. Revisó. I checked my mail. Yo revisé mi correo electrónico. Bueno amigos, hasta aquí la parte 1 de la pronunciación de verbos regulares más usados. Los espero en un segundo video con la parte 2 de pronunciación de verbos regulares más usados. Espero y el video haya sido de mucha utilidad, si fue así, regálenme un like, manita arriba y no se olviden de suscribirse al canal. Esto fue Inglés Fácil con Alema. Nos vemos en la segunda parte del video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!